punta abre ojos este lugar haciendo honor a su nombre te dejará con los ojos abiertos vivirás los paisajes y la manera en la cual se vive en este lugar les vamos a mostrar este hermoso pueblito pesquero que está ubicado en el pacífico aquí en baja california sur estamos en las famosas letras les vamos a ir mostrando en este vídeo cuáles son sus actividades y parte de lo que es el pueblito que es un pueblito pintoresco muy bonito con una gente con una calidad humana tremenda me ha tocado conocer a muchas personas de aquí y la verdad siempre quedo satisfecho con el trato y con siempre siempre la gente está con las ganas de ayudar es algo que para mí en este lugar me ha caracterizado como casi todo lo que es la península de baja california sur su gente yo creo que es uno de sus principales tesoros aquí frente de las letras van a poder encontrar lo que es la cooperativa este pueblo como les comento su principal fuente de ingresos es la pesca pues bien aquí vamos a empezar el recorrido la tienda tiene su propia tienda y venden algunos productos aquí les vamos a mostrar y vamos a comprar algunos para llevar a casa la sociedad cooperativa ayuda principalmente a la comunidad de pescadores a maximizar los beneficios de su trabajo ayudando con una mejor gestión con la cual ha logrado una vida próspera para todos sus habitantes miren hay los tioncitos ahumados estos mismos los enlatan aquí y la verdad es la onda esto la latita cuesta aquí 65 pesos lógicamente si vas a alguna tienda o algún comercio pues te va a salir más caro aquí estás directamente en donde lo empacan aquí es la cooperativa de punta abre ojos tienen los tiones ahumados opción salmuera también tienen por aquí pescado del bonito enlatado este también cuesta 65 pesos la latita por acá miren el caracolito este ya viene en una presentación ahumada otro rollo aquí el caracol natural nos comentan que no hay mucha mucho producto ahorita porque ahorita están todas sus fuerzas metidas en la langosta ya que es la temporada de langosta y pues es uno de los productos que más deja o si no el que más deja en todo el año para la cooperativa es el producto que más deja la langosta en la cooperativa o en la región incluso entonces ahorita todas las fuerzas están metidas hacia la producción de langosta no también otro de los pescados que a mí me encantan que siempre compro para llevar cuando he llegado a venir aquí es el jurel una delicia aquí lo te dan al chipotle algo sabroso la época de la langosta arranca el primero de octubre al 28 de febrero así que es una competencia contra el tiempo a tratar de sacar lo más de langosta que puedan ya que todas estas comunidades es su principal ingreso y pues les va muy bien cuando hay buena temporada otras de las temporadas muy importantes aquí es cuando sale el abulón una latita de abulón en la calidad más alta llega a costar hasta mil 500 pesos aquí en otros lugares es mucho más cara esta temporada empieza por ahí de marzo y también es una gran entrada cuando no hay vedas pues es un gran ingreso para para la región venimos de comprar nuestras latitas ahora vamos a dar un recorrido por el pueblo vamos a mostrarles cómo es este bonito pueblo costero de baja california sur junta abre ojos cuenta con un muy bonito malecón que te permite disfrutar de un paisaje espectacular hacia su playa principal en cuestiones de turismo la mayor parte es gente que le gusta la pesca deportiva también hay muchos extranjeros que vienen a practicar el surf a sus alrededores hay muchísimos lugares bellos e inhóspitos que te dejarán con la boca abierta encontrarás rincones con gran belleza natural es un lugar sumamente tranquilo ideal para aquellas personas que les gusta ver pasar la vida sin prisa les recomiendo si vienen busquen a la gente que se dedica a la pesca a extraer mariscos como el abulón la langosta el caracol y otras de las muchas especies que se encuentran en esta zona y negocien un paseo para que vean sus actividades como les comentaba la vida aquí es muy calmada llegan muchos turistas extranjeros en sus vehículos recreativos y se instalan unos días haciendo el recorrido de la baja sur cuando íbamos recorriendo las calles desde lejos pudimos ver esto ahora estamos aquí en el estadio de béisbol o lo que fue el estadio de béisbol que aquí la gente es sumamente béisbol era pero en el último huracán subió la marea hasta acá y acabó con todo el estadio miren ya no quedó nada de estadio de béisbol todavía y se ve que hay agua esto fue lo que quedó del estadio de béisbol es una lástima porque aquí la gente realmente ama este deporte y lo practican todos los fines de semana y pues ahorita no tienen dónde practicarlo pero pues sabemos que la naturaleza es implacable y vino y reclamó su pedazo ya que aquí son lugares bajos y con un huracán subió y se llevó todo esto todas las bardas las tiró todo todo lo tiró pues bueno ojalá y pronto les construya en un estadio para que puedan seguir divirtiéndose los niños y los adultos aquí en la costa hay una liga muy importante de béisbol es la liga de muleje juegan muchos equipos muchos de ellos patrocinados por las cooperativas e incluso traen jugadores de primer nivel como de la liga del pacífico los equipos representan a distintos pueblos de la región y la gente de toda esta área ama ese momento de temporada de juego toda esta zona normalmente eran zonas que no había agua y ya se llegó y se quedó aquí está inundado esas son jaulas langosteras cuando caminas por el pueblo encontrarás en la mayoría de las casas este tipo de jaulas que son las trampas que usan para poder sacar la langosta del mar ahorita no hay tantas porque están trabajando el pueblo cuenta con sólo dos calles pavimentadas la mayor parte de este es en terracería cuenta con dos hoteles tiene su gasolinera y muchas tiendas de conveniencia cuando vengan a este pueblo vayan a la tienda de don nico les aseguro que los tratarán de maravilla la tienda se llama hermanos ojeda se distingue por ser la tienda más surtida y con la chela más fría en el pueblo encontrarás desde casas rodantes hasta casas muy grandes y muy bonitas ya que la gente que se dedica a la pesca sobre todo la que se dedica a la langosta y el abulón en ciertas temporadas tienen muy buenos ingresos el nombre de punta abre ojos se debe a abrir los ojos ya que el área es un área traicionera para la navegación ya que hay muchas rocas y arrecifes es un punto de referencia para la gente que navega hay muchos faros que avisan la presencia de esta área difícil de navegar esta es la tienda que les comentaba hermanos ojeda regresando al tema este es uno de los faros punta abre ojos tiene como vecino al pueblo de la bocana que se encuentra una distancia muy cercana entre ellos hay un gran salitral y unas lagunas muy bonitas con aguas calmadas ideales para la pesca deportiva seguimos recorriendo el lugar y mire lo que nos encontramos realmente sorprendente restos de una ballena para uno es algo sorprendente sin embargo en estas zonas de baja california sur es muy común que en muchos pueblos te encuentres con restos de ballena gris no quiere decir que hayan sido pescadas o asesinadas por la gente de la región lo que pasa es que seguido quedan varadas o las crías mueren cerca de la costa de estos poblados incluso me ha tocado ver los costillares usándolos como cercas para dividir las propiedades el pueblo se veía casi vacío sin embargo no quiere decir que no hubiese gente lo que sucede es que a esta hora que hicimos el vídeo eran aproximadamente las 2 de la tarde y la gente regresa de marea o sea del mar de hacer sus labores aproximadamente a las 5 de la tarde una vez habiendo recorrido todo este bonito pueblo nos dirigimos hacia la bocana pero esto tendrás la oportunidad de verlo en nuestro próximo vídeo no dudes en acompañarnos y gracias por suscribirte comparte